He conocido a un príncipe otomano llamado Suleiman. Es un joven inteligente, con una fortaleza impropia de su edad. A sugerencia suya, voy a investigar a unos genízaros descarriados que podrían estar confabulados con los templarios. Con suerte, me llevarán directamente hasta los cabecillas templarios. Entretanto, la veneciana Sofía Sartor continúa ayudándome a encontrar las llaves escondidas de Masyaf. Es una mujer diligente, llena de pasión y vigor, y disfruto inmensamente de su compañía. Pero no me atrevo a contarle el propósito de mi estancia aquí, ni mi verdadera ocupación. Los que no participan voluntariamente en nuestra lucha no deberían verse obligados a librarla. Ahora supongo que tengo que ver a Sofía. Sí, se llama Sofía, ¿no? Se me moría. Ah, nada, señora. Ah, no. ¿Ves esta alfombra? Excelente calidad. Tus pies te querrán más de lo que lo hace tu mujer. No estoy casado. Ah, pues mejor para ti. Ven, tócala. Hoy se ha vendido bien. No he vendido nada. Los genízaros confiscaron la mayoría de mis alfombras por ser de importación. ¿Conoces a un tal Tariq Barlete, su capitán? Ah, anda por aquí cerca. Un hombre arrogante, pero... Me ofendes, señor. No puedo aceptar menos de 200 monedas por esto. Mi última oferta. Cuando lo vea, le preguntaré por las alfombras. Eres muy buen negociante. Extranjero. ¿Lo dejamos en 180? ¿180 monedas? Y todos tan contentos. Genízaros. Les trae a dos guardias con bombas. Ok. Epale, ¿qué es esto? Ah, no. ¿Qué bombas traigo? Ay. Dame dinero. Carajo. ¿Dónde están? Bien. Me encanta que llave fantasmas. Pueda regresar pronto a una ciudad animada. Y bajo mano firme. Maldita sea, ¿qué ha sido esa explosión? Maté civiles, verga. Corren, ¿qué ha sido esa explosión? Corren, pendejas. Uy. Pero con todo como distracción, ¿no? No. Ahí están. Aquí está. Amigo. Seguro manón. Ascworth. Amigo. Amigo. Bueno, eso ya está. Parece que todo el mundo quiera ilustraciones, dibujos de salas. Mi esposa ha empezado a incordiarme para que con... De todos los logros de Mehmed, empiezo a pensar que este bazar fue el más grande. Si no tienes nada que hacer aquí, ¡no pintas nada! ¡Deja el paso! Ya cogete a alguien, cabrón, pinche enojado. Bueno, así, aunque sea, ya no me escondo. Es una reunión importante. Aseguraos de que no me siga nadie. Esas máscaras están geniales. No, no. Tranquilo, tranquilo. Somos amigos. Camina, tarado. Joder, había un panadero que trabajaba. Lo hacía en ello todo. En mis días libres le he comprado. Eres un poco corto de enfermeras, ¿eh? Tu negocio le vaya mejor, ¿eh? qué carajos fue eso me debes quitar pinche rata hija de puta este imperio está enfermo y es su cáncer como me agarró ahora le guarda me este cuchillo alabado seáis guardianes todo el honor para los ilustres genízaros saludos nobles campeones bendito sean el sultán y los genízaros y cuando se van hijos de puta me quitan mi negocio bendito sean el sultán y los genízaros alabado seáis guardianes ni las de casas camina a los gloriosos genízaros volveré mañana y como no te hayas deshecho de toda esta basura extranjera la confiscaré personalmente y la arrojaré al bósforo mejor paso dales una lección muy bien libero el el la 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 ¡Gracias! 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 ¿Eso era todo? ¡Qué fácil!